La aparición de manchas en el rostro es algo muy común después de los 40 años. Nosotras las mujeres somos las principales afectadas debido a factores como la exposición prolongada al sol, el uso de algunos cosméticos y cambios hormonales que experimentamos durante los embarazos y también en la menopausia. La mayoría son de color café, se presentan en la mejilla, la nariz y la frente y en algunos casos son muy difíciles de tratar. Hoy la dermatóloga Orieta Mata está con nosotros para ampliarnos y aclarar todas sus dudas. Les recordamos que puede participar también con sus dudas por medio de la página de Facebook de Buendía. Doctora, Buendía, gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se le llama las manchas tan difíciles de quitar, doctora? ¿Tiene un nombre médico? El nombre médico es melasma y básicamente es eso que mencionaba, son manchas marrón, café claro, café oscuro, en áreas expuestas al sol, en la frente, en la nariz, en las mejillas, en la barbilla y a veces también en los brazos. ¿Qué tanto afectan las hormonas, doctora, para que aparezcan esas manchas? Porque ya hablamos al inicio sobre la exposición al sol, algunos cosméticos también, pero las hormonas, ¿qué papel juega? Es interesante porque se tiene la idea de que el melasma o este tipo de manchas es un asunto completamente hormonal, pero en realidad lo más importante es la exposición al sol que haya llevado una persona a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, si una mujer está embarazada, es más probable que le aparezca el cloasma o el melasma, ¿verdad? En forma de una máscara en el rostro y una vez que termina el embarazo, entonces ya la mancha se va desvaneciendo. Lo que sucede es que si también se toman anticonceptivos, digamos que el estímulo hormonal, los estrógenos, hacen que las células que producen el color, que se llaman melanocitos, produzcan más color de la cuenta, ¿sí? Y entonces aparece la mancha. Pero no es que solo si usted toma anticonceptivas le va a aparecer el melasma, ¿verdad? Las hormonas son un detonante, pero tiene que haber un factor genético, o sea, que ya uno venga predispuesto a padecer de este tipo de manchas, en realidad. Usted sabe que la población hispana, o sea, del Mediterráneo hacia abajo, América Latina, los asiáticos y los africanos tienen más frecuencia de estas cosas que la gente que vive en el norte. ¿En qué etapa hormonal diría usted que es donde más se da esto? En realidad, vos dijiste a partir de los 40, pero ahora estamos viendo gente que después de los 30 años ya tiene melasma por la exposición al sol tan prolongada y porque ahora pues los rayos solares son más. Siempre se ha dicho que la piel tiene memoria, o sea, que cuenta desde que nos exponemos al sol desde pequeños. La factura se cobra casi siempre, esto es de los 35 años, pero toda la exposición que se haya tenido desde el inicio es la que va a estar afectándolo ya después de cierta edad. Repasemos las zonas, doctora, del rostro donde se presentan generalmente estas manchas. Zonas fotoexpuestas que llamamos nosotros, frente, nariz, mejillas, mentón, a veces el escote, depende de la cantidad de exposición solar y son completamente benignas, no es que van a causar un problema en la salud, pero son muy antiestéticas. Entonces, en realidad el motivo de consulta es porque se ven mal. ¿Y por qué aparecen exactamente en esas áreas? Porque son las áreas más expuestas al sol, efectivamente, ¿verdad? Y en una persona, incluso ahora, o sea, se ha visto que la afectación solar es tan importante más que las hormonas que se han hecho estudios, por ejemplo, entre mujeres embarazadas, unas utilizando protector solar y otras que no. Y lo que se ha visto es que las que se utilizaron protector solar o no les apareció o se les quitó mucho más rápido después del parto que las que no usaron protector solar. Entonces, aunque el detonante sea las hormonas, ¿verdad?, el aumento de estrógenos que tenemos durante el embarazo, si usted utiliza un protector solar, entonces se protege muchísimo más de desarrollar la mancha. El sol aquí es el punto clave del desarrollo de la mancha y el punto clave del tratamiento también. Ahora aquí se menciona porque son las zonas más expuestas y es cierto, a veces nos olvidamos también de colocarnos, por ejemplo, el bloqueador en el escote, exactamente, en las manos también y esas manchitas empiezan a aparecer. Vamos a ver, doctora, si le parece unas imágenes de las manchas más frecuentes, ¿cómo son?, ¿cuáles son sus características?, para que usted nos vaya explicando. Entonces, efectivamente, como conversábamos, son manchas de color pardo, rojizas, cafezuscas, en el área del bigote, es un área importante donde aparece también la nariz, las mejillas, el menzón, áreas expuestas al sol, si te das cuenta, los surcos de la cara se ven normales, digamos, exactamente, la mancha aparece donde hay más exposición solar. En las mejillas, en el área del bigote también, en la nariz, eso es una clásica, en el bigote, también porque el bigote es un área un poquito problemática, como la sudoración ahí es bastante, entonces, aunque usted se ponga su bloqueador solar, se evapora más fácilmente ahí. Y uno se está limpiando más. Doctora, ahora que mencionamos el bigote, o por ejemplo, ahí que vemos en el área de la frente, las cejas, ¿verdad?, generalmente muchas mujeres utilizamos métodos para depilación, como el hilo, la cera, ¿esto puede afectar o provocar más manchas? Por supuesto, si es cera caliente, sí, porque el calor va a provocar inflamación, y la inflamación va a provocar la aparición de manchas. Y si, por ejemplo, la persona llegó y se depiló con cera caliente y la carita le quedó roja, el bigote le quedó rojo y salió al sol, ¿verdad?, uno más uno, dos. Generalmente hacen eso antes de irse para vacaciones, por ejemplo, si se va para la playa, peor. Eso también cuenta en el área del bikini. Correcto, correcto. Por eso muchas veces las mujeres se quejan de manchas en el área del bikini, en el área de la axila, pero ya no es, digamos, por un melasma específico, sino es por una mancha post-inflamatoria, porque se hicieron algún procedimiento y después quedó la inflamación en la piel. No sé si podemos regresar a una imagen donde se ve la piel, las manchas, mucho más oscuras. Doctora, ¿ellas se llegan a unir? De repente. Si está una cerca de la otra, ¿por qué sucede esto? Porque los melanocitos, las células que producen el color en este caso, ellas no son, son una, dos, tres, cuatro, no son toda la piel, ¿verdad?, la que está produciendo más color de la cuenta, sino los melanocitos que están expuestos a más radiación. Entonces ellos se van juntando, pero siempre en las áreas donde hay más exposición, en las áreas serían convexas del rostro, que son las que reciben primero la radiación solar. ¿Qué pasa con las pecas, a diferencia de las manchas? Las pecas o efélides, que es un hombre médico, en realidad son manchitas de origen genético, ¿verdad?, adquiridos, gente muy, muy blanca, ¿verdad?, y ellas se ponen más oscuras con la radiación solar y se aclarean por sí solas con el invierno. Estas no requieren de tratamiento médico específico y en realidad sería engañar a la persona si usted le dice que le va a quitar las pecas, porque las pecas es una marca de nacimiento, ¿verdad?, además se ve muy bien, a partir de eso, pero son diferentes completamente al melasma, ¿verdad? Doctora, usted ahora mencionaba la aparición de manchas durante el embarazo. Si aparecen en esa etapa del embarazo, ¿se pueden eliminar fácilmente una vez que la persona vea luz? Sí, sobre todo si se ha cuidado con protector solar. Si ha utilizado el protector solar, el detonante de la persona embarazada, que van a ser los estrógenos, no la va a afectar tanto, porque está usando el bloqueador y ya sabemos que el principal causante de la mancha no es en sí la hormona, sino el abuso o la exposición al sol. Entonces, efectivamente, una vez que termina el embarazo, casi siempre a todas se aclarean la mancha. ¿Y cómo? ¿Cómo se las aclaran, doctora? Hay mujeres que por sí mismas, ¿verdad?, o sea, una vez que pasa el embarazo, el nivel hormonal se regula y entonces ya la mancha desaparece. Y hay otras que requieren tratamiento médico y entonces utilizamos cremas clareadoras que lo que hacen es barrer con el exceso de color y el protector solar que lo que hace es evitar que se produzca más color. Y entre más joven la mancha, es más fácil de tratar. Entre más vieja, pues más difícil. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, debe pasar para que sea tan difícil? No, años. Pero, por ejemplo, si la mancha es reciente, usted consigue un buen resultado en unos 4 o 5 meses. Si la mancha es muy vieja, va a tardar probablemente un año para conseguir un resultado tan satisfactorio como el otro con 4 o 5 meses de tratamiento. Hablemos de los anticonceptivos, que hay muchas mujeres, ¿verdad?, que están planificando y le echan la culpa a los anticonceptivos por las manchas que les aparecen. Sí. El anticonceptivo exactamente es estrógeno, ¿verdad?, estrógeno y progesterona en diferentes concentraciones. Los anticonceptivos que había antes tenían una dosis muy alta de estrógeno y entonces era un detonante a la aparición de manchas. Pero no es que a cualquier mujer que tome anticonceptivos le va a ocasionar manchas en la piel. Usted tiene que tener un factor genético, o sea, ya tiene una predisposición genética. De hecho, lo más probable es que si su mamá tenía manchas en la cara, usted también las tenga, porque hay un factor genético involucrado. Entonces, si usted ya tiene ese factor genético y aparte de eso, se asolea sin protector solar y toma anticonceptivos, le compró todos los números de la RISP. Totalmente. Pero hay muchas mujeres que toman anticonceptivos que no les dan la mancha. Entonces, no podemos decir que si usted toma anticonceptivos se le va a manchar la piel. En realidad es que lo que tiene que hacer si va a tomar anticonceptivos es tomar sus medidas de prevención, que es prácticamente utilizar el protector solar todos los días. Esté nublado, esté lloviendo, haga sol, salga a la calle o se quede en la casa. Siempre. 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 Como quien se lava los dientes. Sí, sí, sí. Y eso es un hábito que deben de aprender desde muy jóvenes. A veces piensan que ya no, tengo 20 años, no pasa nada. Tengo toda la vida por delante. Exacto. Pero no, hay que cuidarse y ponerse el protector solar. Así es. Doctora, si la mujer deja el anticonceptivo porque ve que le está manchando la piel, ¿puede disminuir la mancha? Sí, sí, sí. O sea, si una mujer comenzó a tomar el anticonceptivo, su cara estaba sin manchas y comenzó a mancharse, entonces efectivamente ahora parte del tratamiento es dejar el anticonceptivo o pasarlo a uno que tenga menos dosis de estrógenos, porque si se necesita, obviamente se necesita pasar uno a menos dosis de estrógenos y utilizar el bloqueador solar sin falta. Sí, en ese caso es consultarle también a su ginecólogo para que le haga el cambio del anticonceptivo. Exactamente. Y si ya usted es de su familia, ve a su mamá, a su tía, a su abuela y las ve con las manchitas en la cara, vaya tomando la previsión de que si toma el anticonceptivo puede ser que la aparice. ¿Durante la menopausia es más severa la aparición de manchas? No es más severa, lo que sucede en la menopausia es que si se usa terapia de reemplazo hormonal, que son estrógenos, entonces ahí está el detonante de la aparición de manchas y como en la edad adulta, ya después de los 65 años, los mecanismos de reparación del rostro también están disminuidos, pues ahí está la aparición de la manchita. Igual, de cualquier forma, si usted utiliza su protector solar, entonces no tendría por qué padecer. ¿Qué factor de protector solar debe utilizar la persona? Porque existen muchos y además muchos en el mercado, de repente nos dicen, no compren los que venden en el supermercado, sino uno más de farmacia. Sí, más médico. Básicamente vivimos en un país tropical, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene su color de piel, podría usar un factor 30 perfectamente y reaplicarlo cada 4 o 5 horas, si fuera del caso, o si fue al gimnasio y se sudó, entonces reaplicarlo. Pero si es blanca, así como yo, tiene que usar un factor 50, ¿verdad? Todos los días. Y ahí es donde recalco la importancia de la consulta al especialista, porque la dermatóloga, el dermatólogo es el que te va a decir cuál es el protector solar adecuado para el tipo de piel, ¿verdad? Si es gel, si es en crema, si es en emulsión, si es 50, si es 30, si es para hacer ejercicio, si es para maquillarse todos los días, porque hay protectores solares que vienen con el maquillaje. Y otra cosa importante es que muchas veces estas manchas son provocadas por ciertas sustancias fumarílicos que vienen en algunos maquillajes y en algunas lociones, como estos splashes y estas cosas. A veces la mancha no es por hormonas o por el... Bueno, siempre es porque se pone al sol, pero entonces se ponen el splash y se exponen al sol. Y ahí es donde aparece la mancha, o sea, porque hay sustancias en ciertos maquillajes que hacen que la piel se manche. También hay ciertos medicamentos de uso, digamos cotidiano, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos como antihipertensivos, medicamentos que toman para dormir, ese tipo de cosas que también pueden provocar manchas en la piel. Entonces, como te digo, es una suma de factores, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una mancha en la piel, lo mejor es consultar con el dermatólogo o la dermatóloga para ver cuáles fueron los factores que hicieron que apareciera esa mancha para poder quitar esos factores del medio y utilizar un medicamento adecuado. A veces lo que me preocupa es que aparece la mancha y pronto otros se compran algo en el supermercado para la mancha que termina manchándolos más. Entonces, ya llegan más bien quemados, ¿verdad? Con la mancha al triple de lo que era. Entonces, siempre la consulta médica es... O porque me recomendaron una crema que yo utilicé y me funcionó, aunque a sutanita le funciona muy bien, pero tal vez a menganita no, ¿verdad? Entonces, es importante. Y estamos hablando del rostro, ¿verdad? O sea, esta es la carta de presentación de todos. Entonces, pues hay que tener ciertos cuidados. Doctora, usted mencionaba ahora también el color de piel. Este, sabemos que la piel morena, ¿verdad? Todavía tiene más... ¿Cómo podríamos decir? Está en primer lugar de aparición de mancha. Tiene más tendencia a mancharse. La única desventaja de los morenos es eso. Que se manchan con más facilidad, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora con tanta... Tanto culto a la belleza y estas cosas. Por ejemplo, si le aparece una mancha a una mujer y esta mujer ve una promoción de un lugar donde le dicen que con un láser le quitan la mancha, es peligroso. Es peligroso porque lo que se ha visto es que este tipo de manchas, el melasma, hay que tratarlo con mucha paciencia, con mucha dedicación por parte de la mujer. O sea, cuando llegan al consultorio y les digo, bueno, esto es un melasma, si usted quiere tratarlo, porque es una disposición de cada quien, tiene que saber que no se puede asolear. O sea, que no es que hoy me asoleo y mañana no. Más nunca. Más nunca. Correcto, más nunca. Por ejemplo, o hay pacientes, uno tiene que entenderlo. Por ejemplo, tengo pacientes que asumen efectivamente, no quiero estar manchada. Entonces, como un vampiro en la playa, ¿verdad? O sea, full sombrero, full lentes, sin filtro solar cada hora, cada dos horas, así. Tengo pacientes que dicen, en verano, hey, voy a estar manchada porque me encanta el sol. Y en invierno me curaré mis manchas. Entonces, pasan seis meses sin manchas y seis meses con manchas. Pero eso es una decisión personal. Lo que usted tiene que saber es que es su responsabilidad de cada uno. Entonces, por ejemplo, tratamos las manchas. En seis meses la piel está divina, cero manchas y todo. Y usted salió al patio de su casa a extender un vestido y pasó 20 minutos asoleándose sin protector solar. Téngalo por seguro que esa mancha va a volver. Y le vuelve. Y vuelve a hacerse el láser. ¿Y qué pasa con la piel entonces de tanto láser y tanto...? Exactamente. El problema es ese. Si usted, por ejemplo, tiene una mancha de melasma y se hace un láser, sin tratamientos previos, sin que la piel esté preparada, uno tiene que preparar primero la piel para recibir cualquier tratamiento de estos porque son tratamientos agresivos. Entonces, si yo soy blanca y me voy a hacer un láser, en realidad, digamos que puedo salir bien de eso. Pero una persona morena, sin ningún tratamiento previo, sin protector solar, se va a hacer un láser, esa mancha más bien puede empeorar. Porque es como torear a los melanocitos. O sea, ellos van a recibir aquella luz y van a decir, ah no, esto aquí es produciendo más color porque nos están atacando. Y entonces produce más melanina. Y entonces es un efecto en cascada. Entonces, más bien con cada láser es peor la cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre que uno se quiera hacer un tratamiento de esos, hay que ir con un especialista porque lo primero que hay que hacer es preparar la piel para recibir estos tratamientos. Que se pueden hacer microdermabras, abrasiones, peelings, algunos tipos de láser. No todos son para manchas. Entonces hay que tener ese cuidado. Se pueden hacer. Pero todo tiene que ir acompañado del tratamiento diario y del uso del protector solar sin falta. O sea, tanto así que si por ejemplo tengo pacientes que tienen un viaje planeado a la playa, yo le digo vaya a la playa y después de la playa viene y hacemos lo que tenemos que hacer. Porque estas manchas son completamente dependientes de la radiación del sol. Y no solo del sol, de la radiación ultravioleta, la luz blanca que viene de los fluorescentes. Entonces hay que cuidarse. Usted me dice ahora microdermabras, microdermabrasiones. ¿De qué trata eso? Son procedimientos que hacemos para quitar las capitas más superficiales de la piel. Es como con la punta de diamante. Exactamente. De forma que los medicamentos que utilicemos también tengan mejor absorción y mejor penetración, ¿verdad? En la piel con mejor resultado del tratamiento. Nada más que todo lo que se haga tiene que ser mínimamente agresivo, ¿verdad? Para tratar manchas. Para otras cosas, pues puede ser. Pero para tratar manchas todo tiene que ser mínimamente agresivo. Porque en el momento en que usted la piel se le inflame por el tratamiento, hay que parar. Vamos a ir atrás. Doctora, tenemos muchas consultas ahí. Muchas mujeres que están pasando por este doloroso proceso, ¿verdad? Porque nadie quiere, ¿verdad? Tener manchas en la cara y pues es muy triste también. Nos pregunta Ceci. Hace pocos meses dejé de menstruar, específicamente en marzo. Tengo 38 años y no estoy embarazada, pero sí tengo mi rostro manchado en frente, mejillas y nariz. Y yo soy de cuidarme mucho del sol, siempre ando con sombrilla. Esto puede ser problemas de hormonas o será que ya entré a la menopausia. ¿38 años? 38 años. Ay, no, jamás. No, no. Falta mucho para esa menopausia. Para nada, para nada. Muy probablemente es debido a toda la exposición solar. Antes de años. Tal vez que no se acuerdan que de niños pasaron en el sol. Exactamente. ¿Qué le recomiendas? Pero me preocupa mucho que diga que desde hace cuántos meses no tiene la menstruación. Ella tiene 38 años y hace pocos meses dejé de menstruar. No, tiene que buscar un ginecólogo. O sea, con 38 años uno no puede dejar de menstruar y pensar que eso jamás. O sea, ahí tiene que visitar el ginecólogo para ver qué es lo que está sucediendo. Primero antes del dermatólogo o la dermatóloga. Adriana Marroquinos consulta. Tengo melasma y estoy embarazada, pero me aparecieron antes del embarazo. ¿Puedo usar alguna crema aparte del bloqueador durante el embarazo? Porque me da miedo que se me manche más. Sí. Hay algunas cremas, algunas que se pueden usar durante el embarazo para clarear. Pero son muy específicas, no las venden en todos lados. O sea, no son cremas de farmacia. Ok. Son cremas medicadas. Y que consulten, ¿verdad? Que no se pongan nada simplemente porque se lo recomendaron. Ahora, lo más importante, como te digo y como lo voy a seguir repitiendo, es el uso del bloqueador solar. O sea, con solo eso ya es un 60% en el tratamiento de las manchas. Jenny Gómez nos consulta. O sea, tengo 39 años y desde hace 3 años me empezaron a salir manchas. Primero en las mejillas, luego en la nariz, en la frente y le acaban de salir en la barbilla. Son color café oscuro. Yo siempre planifique con inyección, no sé si tendrá que ver eso. Pues sí, porque la inyección es lo mismo. El aumento de estrógeno, ¿verdad? Directamente afecta, es un detonante. Pero ves que las edades están 39, 38. En un piscito dijiste arriba a los 40 y ya no, ya no. O sea, ya el sol es tan directo, ¿verdad? La exposición que tenemos, que esto ya lo vemos desde los 30 y pico de años en adelante. María Sugey, el piso nos consulta. Tengo manchas en la cara que fueron ocasionadas por los embarazos. Hace año y medio tomo tamoxifeno por un cáncer de mama que tuve y ahora las manchas se han aumentado más. Es por efecto del medicamento y que puede hacer que el tamoxifeno no está entre los medicamentos que provoquen manchas, manchas. Más bien, ahí hay que ver si efectivamente es un melasma, ¿verdad? O sea, tenemos que ver, porque hay manchas de manchas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las manchas hormonales, pero hay muchas manchas en la cara que son por otras patologías, ¿verdad? Específicamente. Entonces, ahí lo que recomendaría es la valoración del especialista y verificar cuáles son los hábitos y los usos de productos de maquillaje. Como te digo, muchas veces, cuando llegan a la custodia, tráigame todo lo que se pone en la cara. Exactamente. Porque hay muchos maquillajes y splash y productos, lociones, que tienen fumarílicos y otras sustancias que con la exposición al sol se mancha la piel. Entonces, a veces, como te digo, no es ni culpa de la hormona, sino por algún producto que usted se está poniendo en la cara. Generalmente, estamos hablando, ¿verdad?, de las manchas en la mejilla, frente, nariz, barbilla. ¿Qué pasa con los labios o los párpados? ¿También pueden llegar a mancharte bastante, doctor? No, por un melasma, no. Ok. Bueno, vamos a continuar con otra consulta. Nancy Araya, soy morena, no tomo anticonceptivos, me coloco mucho bloqueador y he realizado dos peeling. Y aún así, mis manchas siguen allí. La verdad, no he visto muchos cambios. ¿Qué podría hacer? Bueno, hay manchas de manchas. Bueno, efectivamente, como te digo, si la mancha es nueva, uno consigue buenos resultados en 4 o 5 meses. Si la mancha es vieja, puede tardar año para ver buenos resultados. Y buenos resultados es una mejoría del 80% de la mancha. Buenos resultados nunca es borrador y como si la piel tuviera 100% nunca. No, eso no se va a alcanzar. Y lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno se hace un peeling es el post-feeling, el tiempo que pasa después de escamando el rostro, que realmente los cuidados tienen que ser todavía el doble con respecto al sol, ¿verdad? Con respecto al sol y a todas las pantallas. Ahora lo que se está viendo, los estudios recientes lo que dicen es que la luz de celulares, la luz de iPad, la luz de computadoras, que es luz azul, también provoca daños solares, también provoca manchas en la piel. Entonces los nuevos productos que se están desarrollando son protectores solares que también combaten luz azul, que muchas veces esa es la causa de que la mancha no termine de mejorar. Doctora, hay muchas, muchas mujeres pidiendo o que les recomiende qué crema utilizar para quitar las manchas. Son muchas las mujeres que están preguntando eso. Como usted dice, no es algo tan fácil de eliminar. Tienen tratamiento, o sea, todas las manchas en la piel tienen tratamiento, o sea, se puede reducir, si no eliminar se pueden reducir. Lo que no debería existir es la falsa expectativa de que usted se ponga una crema en la cara y que la mancha se le va a quitar en cosa de tres días porque eso no existe. Todas tienen tratamiento, pero requieren de mucho compromiso del paciente, de mucha educación, porque muchas veces se dice, bueno, se ponga ese protector solar, pero se lo pone en la mañana y no lo vuelve a poner nunca más en el día, ¿verdad? O sale a hacer ejercicio y sale con su protector solar y no se lo vuelve a reaplicar. De ella, así no funciona. No funciona. ¿Cada cuánto debería? Cada tres o cuatro horas. En una paciente que esté en tratamiento de manchas, tendría que reaplicarse el bloqueador. ¿Y esos bloqueadores que también son como maquillaje funcionan? Sí, sí, son factor 50. Cualquier mujer que esté en tratamiento de manchas tiene que usar un factor 50 hacia arriba. Como te digo, si fuera otro tipo de piel como el tuyo, pero sin manchas, puedo usar un 30, ¿verdad? Pero en este país tropical y tratando manchas tiene que ser un factor 50 o más. A veces el maquillaje tiene factor 15 y uno piensa que está perfecto, que así está protegido. Y no, ¿verdad? O sea, un maquillaje con factor 15 es como ponerse nada. Nada. Ve que es importante porque estamos hablando ahorita del uso del bloqueador solar y nos están preguntando también si debe usar uno especial para la cara o el que usamos para todo el cuerpo. Yo siempre recomiendo uno para la cara y otro para el resto del cuerpo. Siempre. ¿Por qué? Primero porque los bloqueadores solares son muy caros en este país. Entonces uno no va a estar usando el bloqueador solar en todo el cuerpo el mismo que se pone en la cara porque prácticamente se le gasta en tres días. Entonces yo siempre recomiendo uno para el rostro específico, ¿verdad? Depende de lo que usted tenga, si es acné, si son manchas, si son arrugas. Ahora los bloqueadores solares son muy específicos para cada tipo de piel y para cada edad. Entonces es, y es fundamental. O sea, ya la luz, como te digo, ya no solamente la luz ultravioleta sino que es la luz de las pantallas. ¿Imaginaste? Exacto. Entonces no se puede. ¿Verdad? Increíble. Ahora estamos todavía más bombardeados por todos lados. Sí, sí. Nos pregunta Verónica Elizondo ella tiene un problema con el bloqueador en el rostro porque dice que le enchila mucho. ¿Qué puede hacer en ese caso? Ella tiene 23 años. Si el bloqueador le enchila, o sea, cualquier cosa que usted en la cara le enchila o le arda, no se lo puede. Cualquier reacción. Cualquier reacción rojo. Exactamente. A veces la gente piensa y me pasa mucho con las lociones, las lociones de desmaquillaje que se pone en el desmaquillante y les arde. Entonces piensa que es que el desmaquillante les está haciendo efecto. No, no. O sea, si usted algo le arde en la cara no se lo puede poner. Sí, hay que consultar a ver por qué es que le está ardiendo y cuál producto es el que tiene que usar. Melasma son las manchas más difíciles de quitar. Entonces, doctora, ¿qué tipo de manchas sí se pueden quitar un poquito? Porque, no sé, de repente tenemos esas manchitas que nos dio varicela cuando estábamos chiquititos. ¿Esas manchitas se pueden ir aumentando su tamaño? No, por ejemplo, las cicatistas de varicela nunca van a cambiar. Bueno, cambia si usted le da tratamiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las manchas, las manchitas que se llaman léntigos, que son unas manchas que comienzan a aparecer por pura radiación del sol, manchitas de la vejez, todas estas cosas se pueden tratar. El melasma tiene tratamiento, pero como te digo, ahí el asunto es la constancia que tenga la persona para tratar. Algo muy importante. ¿Existe entonces el riesgo, yo sé que usted ya lo ha mencionado, pero para que nos quede mucho más claro, existe siempre el riesgo de que vuelvan a aparecer? Siempre. ¿Y en el mismo lugar y como eran antes? Y como eran antes. Eso es lo que yo siempre les digo a mis pacientes. O sea, ¿quiere tratarse el melasma? Se lo tratamos y se desaparece la mancha y todo queda lindísimo, pero el primer rayo de sol que usted tome sin protector solar vuelve a aparecer la mancha. ¿La mancha está en el rostro? ¿Por cambios hormonales se pueden prevenir, doctor? ¿Se pueden prevenir con el uso de bloqueador? Exactamente. Porque como te digo, si usted ya ve a su mamá, su tía, su abuelita como que son manchadas y usted comienza a hacer un bloqueador solar en el momento en que ya no sea decisión de su mamá ponérselo, sino sea decisión suya, ¿verdad? Por ahí de los 15 años y comienza a usarlo todos los días, su piel va a estar siempre mal. ¿Siempre bien? Siempre bien. El problema es que tomar esa conciencia a tan corta edad es difícil, aunque ahora ya está sucediendo. Yo veo que las nuevas generaciones ya vienen con la conciencia de bloqueador y ahora en las escuelas les ponen bloqueados ahora los chiquitos. Eso es muy cierto, porque yo recuerdo que unos chiquitillos haciendo bronceado salvaje, Coca-Cola, Guacá. No, no era, y no era tanto de bronceado, o sea, yo recuerdo mucha infancia en Punta Arenas y uno nunca se ponía absolutamente nada en la piel o en la cara. Ahora las mamás están más, y los papás también están más conscientes y dejan a sus hijos blancos como Gasparín, ¿verdad? Y ahora uno lo ve en la adolescencia, yo lo veo en la adolescencia con mis hijos que ellos mismos son responsables de ponerse su bloqueador solar cuando tienen actividades al aire libre. Perfecto, ¿no? Es que así es como tenemos que comenzar. Estas nuevas generaciones entonces van a tener menos problemas en la piel que las generaciones actuales. Karen también nos tiene una consulta, dice que sus manchas son cafés y depende del día se ponen más oscuras. Trabaja con ganado y siempre las cremas que dicen no exponerse, usa las cremas que dicen no exponerse al sol. Entonces hay algún producto que puede usar aparte del protector solar. En el día lo más importante es el bloqueador. Entonces se pone el protector solar en las mañanas y las cremas para desmanchar en la noche está perfecto. Perfecto. Y por supuesto si ella trabaja al aire libre o sea, sombrero y gafas y todo lo que sirva para protegerse porque el sol no solamente viene de arriba sino que el cemento, la arena, el agua reflejan y entonces rebota. Un espejo, sí, rebota. Entonces a veces las personas dicen no, me pongo sombrero y no me pongo protector solar. No, están en la piscina y el agua de la piscina también puede funcionar como un espejo. Por supuesto. Y aquí se ve que depende del día se le pongan más oscuras o no. Depende de la cantidad de radiación que reciba. Efectivamente. Entonces entre, como te digo, entre más verano más oscuras se van a poner porque entonces esas células que producen el pigmento van a decir uy, tenemos que producir más, tenemos que producir más. Básicamente. Wendy Quiroz, a mí me sacaron el útero, los ovarios y llevé quimioterapia. ¿Tengo mayor riesgo de que se me manche la cara? No. Para nada. No necesariamente. No necesariamente. Ahí la única diferencia es que no está produciendo estrógeno. Bueno, me imagino que se los están dando como terapia. Pero ahí lo más importante. Tiene más riesgo que la población normal, en realidad. Para ir finalizando, doctora, hablemos de los tratamientos. Usted mencionó que sí se puede corregir, no se elimina del todo, pero para muchos que están en casa diciendo, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo que hay que hacer es comprometerse. O sea, si uno realmente quiere quitarse las manchas, entonces el compromiso es lo más importante. Usar los medicamentos, ¿verdad? Porque no existen recetas mágicas ni fórmulas fabulosas de tres días. Entonces, si usted se comienza a usar el protector solar todos los días en la mañana y las cremas que lo que van a hacer es quitar el pigmento que está ahí por las noches, maravilloso, después de un mes o seis semanas de estar haciendo eso, entonces ya podemos introducir algún otro método, ¿verdad? Como una microdermabrasión o un peeling o incluso un láser y entonces así lo que vamos a conseguir es que en complemento con los tratamientos de casa el pigmento salga más rápido. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? Antioxidantes, clareadores, ¿hay un medicamento? Hay un medicamento que es de tomar que ahorita pues está tomando cierta notoriedad que es un complemento, o sea, no sustituye las cremas ni el bloqueador pero es un complemento también para que los melanocitos no produzcan tanto color. Entonces, sí hay, en realidad hay terapia tomada, aplicada, pero lo más importante es que la persona se comprometa, entonces, cada seis semanas se hace un tratamiento, un peeling, una microdermabrasión dependiendo del tipo de piel de la persona y la necesidad que tenga, dependiendo de qué tan profundo esté el pigmento, inclusive el láser, esto ya lo digo, no es cualquier láser, entonces, hay que tener cuidado con eso porque, ley, lo que se ve hoy en día es que sacan cupones X, ¿verdad? Láser, láser para todo el mundo y en realidad no es así, depende del tipo de piel de cada quien. Hay que tener mucho cuidado. Exactamente, primero tener mucho cuidado porque a mí me llegan muchas manchas que no son originales sino que son después de tratamientos mal hechos, entonces, tener mucha precaución, utilizar el bloqueador solar siempre sin faltas, sin faltas, es que eso es, o sea, esa es la base de tratamiento. Todos los días, todos los días, como bañarse. Como bañarse. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y aclararnos todas esas dudas. Ella es la dermatóloga Orieta Mata, para más información usted puede llamar al teléfono 2522 10 00, ahí está apareciendo en pantalla y ojalá que pueda repasar esta entrevista nuevamente por si le quedó algo por ahí en el camino. Gracias doctora, buen día, buen día.